¡Suscríbete al canal! Ah, verdad que sí. Franklin, sabemos que esto no es una entrevista, pero ya que estamos aquí, vamos a hacer el live para que tú de tu información fuera bueno yo, particularmente, que no te conozco, saber quién tú eres, de dónde vienes, y qué te motiva a tú apoyar la motovelocidad, a sabiendas que no hay ningún lucro, porque le gusta esta vaina, como yo siempre digo. Cuéntame, cuéntame, Franklin. Señores, este es el viajerito, yo le estoy diciendo el nombre de pila, el viajerito mentao, patrocinador del menor del cruce, y yo creo que tú patrocinamos a ti, o no me al menor. No, yo soy patrocinador del menor del cruce y de Adán 05. Ya, ya, pues vamos, cuéntame, antes de tú empezar con esto, cuéntame, ¿cómo tú te motivas a esto de apoyar la motovelocidad? Mira cómo empezó esto, yo... ¿De dónde tú eres? A ver, yo soy nacido en el Cibao, pero me crié en la capital, y de ahí mi mamá se fue a pastorear una iglesia para San Juan, y ahí empezó, empezó el murmullo. ¿Tú naciste en qué parte del Cibao? En Moca. Tú eres vecino mío, yo soy santiaguera. ¿Estamos ahí mismo? Sí, pegado, pegado. Entonces se fue, se fue, se fue tu mamá a pastorear una iglesia para San Juan, ¿tú te criaste en San Juan de la Maguana entonces? No, yo fui cuando yo tenía 16 años a San Juan. Ok, ok. Duré ya hasta los 18 más o menos. Ya. Bien, entonces, cuéntame. Mira, yo empecé, o sea, empecé, ¿no? Empezó a gustarme eso de la adrenalina y todo eso, y de carrera, fue... Por un mecánico que hay, bueno, dos mecánicos que hay allá. En San Juan, un viejo escuela, que uno que le dicen Carlos el Visco y otro Nano. Ok. Ellos siempre se estaban, estaban corriendo, motores chiquitos, motores chiquitos, y yo empecé a aportar. Empezaba a aportar, el motor que me gustaba. Siempre me iba por el lado del Carlos el Visco hasta ahora, que soy del mismo coro de él. Ok. Yo soy full con él. Ok. Y de ahí, cuando vine para acá, cuando salí del país... ¿Tú vives dónde? ¿En España? No, yo vivo en Suiza. En Suiza, ok. Ok, sígueme diciendo. Cuando me fui a... empecé... Mándase una pasola, primeramente, con Adán. Ok. Una pasola, una estándar, una 50 estándar, para correr con unos muchachos que le dicen allá en San Juan, que le dicen Locoy. Ok. Esta fue la primera carrera que yo eché, digamos, como patrocinador. Ok. Ya tú estándola en Europa. Sí, yo viviendo aquí en Europa ya. Ok. Ok. Después de esa carrera, yo la perdí con Locoy. Por es que yo he razón, pero la perdí. Ok. Ok. Después de eso, yo dije, bueno, yo, aparte de la pasola, me voy a meter en los CG, que me gustan más corriendo. Ok. Mandé a hacer un CG con Robert CG. Ok. Mi respeto para ese hombre, sea lo inconveniente que hemos tenido. De Santiago para el mundo. Mi respeto para él. Muy duro, muy buen mecánico. Sí. Echame una carrera con el menor del cruce, porque antes de yo ser patrocinador del menor del cruce, yo corrí en contra de él. O sea, yo tenía un motor para correr en contra de él, perdí esa carrera también. Perdiste contra el menor. Esa fue la categoría 200. Sí, en la 200 el menor me ganó. El menor lo mencionó anoche. Lo mencionó anoche en Live. Sí, sí, él me ganó a mí. Entonces, después, en esa misma carrera, casamos otra. No se pudo dar por inconveniente, que podía traer problemas. Ok. Hubieron algún inconveniente, que fue por la cual yo me fui de donde Robert CG, que no lo voy a mencionar aquí, pero... Ok. No, es irrelevante, es irrelevante. Exactamente. Hubieron algún inconveniente que yo preferí, ¿me entiendes? Yo he visto un problema, sea de parte de lo de parte mía. Ok. Entonces, yo llegué al team del menor del cruce por un pana mío, que le dicen bombogada allá. Allí en San Juan, o en la capital. En San Juan, no, ahí en San Juan. Que es un pana mío que yo siempre me llevo con él. Cada vez que voy, siempre voy con él. Ok. Entonces, yo hablaba también con el menor del cruce, el menor y yo hablábamos. Ok. O sea, pana, no como vaina y carrera, como pana hablábamos. Ok, ok, te entiendo. Entonces, yo mismo le dije al menor, le digo, mira lo que va a pasar. Yo me voy para tu team, ya que yo veo que tú no tienes patrocinadores, porque como yo estuve escuchando también, es verdad lo que él dice. Ellos eran un grupito, eran dos, tres chamaquitos. De corita, a pulmón. De corita, como él me dijo anoche, sí. Era pulmón, a pulmón. Entonces, yo le dije, yo mismo le dije al menor, yo me voy para tu team, porque por lo menos, yo no soy rico, pero por lo menos trato de ayudarte. Y no hay que, lo que estamos por otro lado, por más que sea, un dólar son 58 en Santo Domingo. Un euro son 60 y pico. Y tal vez para uno, 20 euros, 20 dólares, no es nada, pero yo solo estaba comentando eso a él. Para uno es algo, para ellos es algo, y es una ayuda, y a uno le gusta esa vaina, tú me entiendes. Pero sígueme diciendo. No, es como tú dices, porque yo no estoy en este, digamos, yo no estoy en este ámbito, no es por que va a ser más rico, porque yo no conozco el primer mecánico que se ha hecho rico, ni patrocinador que se ha hecho rico con ellos. Es más, ni los mellos, que son los mellos, que los mellos los conocen en el país entero. Sí. Ya han ganado y han perdido, no son ricos a nivel de esto. No. Si tienen algo, es a fuerza de trabajo. Exactamente, a sudor, a sudor. Exacto, exacto. Entonces, cuando yo bajé al team del menor del cruce, lo vieron mal mucha gente diciendo ahí que no, porque es lo que hizo un motor donde Robert fue para después llevarlo para donde el menor, para que el menor se copie. Se copie la mecánica de Robert. La mecánica. Entonces, eso yo voy a aclarar con mucha gente. Espérate, antes de que tú sigas, ¿cuántas carreras tú tienes ya en el team del menor del cruce, tú patrocinando, o solamente fue esta última de Manuel Bonao que tú te invitaste? Ojo, van una cuanta bien. Mira, la primera carrera que yo patrociné con el menor fue contra Manuel Bonao. Ok. Que nosotros le ganamos a Manuel Bonao, pero no nos pagaron. Él mencionó eso. Él lo mencionó eso. Y tienen un disparate y no nos quisieron pagar. Eso fue en los 200. Después casamos otra. Una llamada, como siempre. No, no pasa nada. Después casamos otra carrera con Kenny Lima. Era tanto mi deseo de correr con él, o sea, de salir, o sea, más, digamos por el sonido, como uno dice, porque está metido en la tómbola. Para hacer nombre. Que yo, exactamente, para que me conozcan, para que, o sea, para que, para darme a conocer. Ok. Nosotros yo casé con Kenny Lima. Te llamo ahora, Yoca. Te llamo ahora, Yoca, hasta. Mi hermana. Entonces, corrieron, casaron con Kenny Lima, perdón. Casamos con Kenny Lima. Entonces, de ahí, subimos para allá, para Pimentel, para San Francisco. San Francisco. Ahí se armó un problema, que Kenny vino fuera de regla, se tiró a la policía. Ok. Agarraron mi motor preso, me agarraron a mi preso, agarraron a mi esposa preso, un grupito. Casi todo el grupo del coro de nosotros estábamos todos presos, menos de lo del gay. Yo creo que yo escuché de eso. Yo escuché sobre eso, sí. Salimos, salimos de ese, de ese, de ese problemita. Recuperé mismo todo, imagínate. Gracias a Farling también, que Farling. Farling, sí, Farling es de nosotros. Farling es mío total. Somos con tránsito, pero personalmente es mío total ese tipo. Farling es gente, Farling es gente. Lo puedes decir. Entonces, después de ahí, yo bajé un poquito la guardia porque tenía varios problemas. Espérate, los que están llegando ahora, estamos haciendo un live con el viajerito, el patrocinador del menor del cruce y otros teams. Y está haciéndonos aclarando, que me están preguntando. Sigue diciendo, viajerito, entonces. Entonces, cuando salimos de eso, yo me calmé un poquito. Duré como dos o tres meses calmado porque tenía varios problemas personales. Y ahí dije, déjame, déjame, tranquilízame. Yo le dije, menor, yo me voy a tranquilizar un rato. Pero cuando volvamos para arriba, vamos a volver sin distinción de persona. Cuando volvimos en sí, te explico lo de este muchacho. Lo de mi motor y eso. Empezás a decir a la gente que yo llevé mi motor. Que tú trajiste el motor para que él replicara la mecánica. Ya, mira. Le voy a explicar a la gente para que entienda esto. Cuando yo llevé mi motor para el menor del cruce, Robert es un mecánico de costa-distancia. El menor, no. Exactamente. Robert brega con 400 metros. El menor de 800 para adelante. Y Quintante lo aclaró, que sus motores no están preparados para correr a tan poca distancia. Sí, estamos claros de eso. Estamos claros. Entonces, en ese momento, cuando el motor mío llega donde el menor, el menor me pone claro de eso. Y me dice, mira, este motor está para correr. Por eso ustedes no me ganaron a mí. Porque este motor está para correr a corta distancia. Yo no brego con corta distancia. O hacemos una máquina nueva. O mira a ver qué hacemos. Y yo le dije sinceramente al menor, le digo, a lo que tú creas. Ese motor es tuyo. Dale para allá. Acabamos el motor. Pero lo que yo quiero es que la gente entienda. Esa máquina llegó donde el menor. Esa máquina, así mismo como llegó, fue de montar y quitar. Y fue montar una nueva. Es que realmente, yo soy de las que creo que a veces arreglar o adecuar algo, es mejor hacerlo nuevo. Yo particularmente soy así. Yo pienso igual que usted. Yo soy del... Y él sabe... Si él escucha el delay, él sabe cómo soy yo. Yo digo, soy el tipo de gente que cuando hay una pieza que se daña, que se puede reparar, yo le digo, no tumba eso. Compra una nueva, que lo nuevo es nuevo. Yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. No es que uno sea privón, no es que uno sea orgulloso, pero yo entiendo que arreglar algo a veces, si invertir algo en arreglar donde tú puedes hacerlo nuevo, te evita doble trabajo y doble gasto. Yo también soy así. No es privanza. No es privanza. Pues lo que te explico, cuando empezó eso, que después de que empezaron esos comentarios, nosotros corrimos con David C. Ok. Que nosotros corrimos con él y le ganamos. A ver. Empezan a decir, y que no, porque esa es la máquina de Robert. Porque como él te dijo a ti, nunca se la dan. Oye, nunca se la dan. No se la dan. Es que no, oye. Es uno de los... Yo sinceramente te digo, en el poco tiempo que tengo metido en esto, yo conozco poco mecánico que la tienen como la tiene él, digamos a larga distancia, porque a poca distancia tú sabes que está Robert, que está Maquel, que son cosas allá. Tú me entiendes. Con Dios delante, prontamente nos vamos a meter para allá, pero por el momento no estamos metidos muy enfocados para allá. Entonces, yo lo que te digo, yo le quería ir a Cri, porque Cri yo tenemos una mitad aparte de esto, nosotros somos amigos. Ok. Yo le dije a Cri, mira, anda sonando unos comentarios, comentarios feos por ahí, tanto que me perjudican a mí como perjudican al menor. Y todavía hay eso. Y mira que te digo que eso fue el año pasado y todavía la gente sigue dándole a eso. Sí, pero también andan unos comentarios. Yo ese rumor yo lo había escuchado y, por cierto, no los aclaró el menor anoche. Y yo en el día antes de... Yo puedo decir que este es el primer live que yo lo hago sin coordinar, porque realmente fue algo de sorpresa por la hora y demás. Yo siempre hablo en el día y coordino para no venir a hablar baba aquí, para hablar con base. Pero oye algo, Franklin. Andan diciendo como que tú vas a dejar de patrocinar, no sé qué fin, no sé. ¿Qué rumores son esos? Que tú como que te vas a retirar del patrocinio, no sé. Explícamelo tú. Te voy a explicar. Yo soy del tipo de gente, o sea, yo a mi corta edad que tengo, que tengo 25 años. Son muchachitas, pues tú y el menor tienen pesetas, como dice él. Igualmente, exactamente. Te voy a explicar. Son niños, sí. Yo soy del tipo de gente y todo el que me conoce y me ha tratado sabe que yo soy así. Yo soy claro con la gente. Cuando yo tengo un pana, yo soy full con ese pana. Oye, full. Eso se llama lealtad. Porque, mira, para darte un chimpá para atrás, para darte un chimpá para atrás. Antes de ellos tenía un CG, tenía una X en San Juan. Un Suzuki. Exacto. Y el motor, ese motor, el que me lo arreglaba a mí, es un mecánico de San Juan que le dicen Macá. Sí, yo sé quién es Macá. Bueno, Macá. Entonces, el pana brega, mira, te digo como te dije antes, el tipo mete mano. Ya. El tipo mete mano, hay que dársela, yo no tengo ni nada en contra de él. Pero vieron muchas cosas que yo vi, que a veces uno se hace lo tonto y creen que uno es tonto, pero uno está claro de todo. Y uno deja pasar una cosa por querer seguir en la tómbola o por querer seguir en lo mismo, ¿me entiendes? Exacto. Pero llega un punto donde tú dices, no, ya, se quedó ahí. Entonces, eso fue lo que pasó con Macá. Ahora te vuelvo a lo que te digo, mira. Ahora, en la última carrera que nosotros tuvimos ahora con Manuel Bonao, en la última carrera que hubo con Manuel Bonao, hubieron muchos del mismo coro de nosotros, porque yo no te digo afuera, es del mismo coro, del mismo coro interno. Eso es normal, siempre va a haber haters directos que están dentro del coro de Bonao. Yo soy del tipo de gente que el menor está claro, que el menor está claro, y todos los que saben del tipo menor y el que me conoce. Yo soy suelto, ¿me entiendes? Porque a mí lo que me gusta es esto. Y si yo puedo hacerlo, lo hago. Si yo no puedo, te digo, no, no puedo. No puedes, exacto. Entonces, hubo muchos malos coritos, que no voy a mencionar ningún nombre aquí, para que después nos digan que yo me puse y vaina. Tranquilo, resérvatelo. Y me han traído varios inconvenientes a mí, sinceramente, te digo, con personas que son allegadas a mí, que son como hermano mío, que son hermanos de crianza mío, por comentarios que han dicho otros. Entiendo. Del mismo coro, ¿me entiendes? Yo hablé con un muchacho que es del tienda de nosotros, que es muy consciente, que tiene más que... Que todo el mundo en la carrera, en esta vaina de carrera, lo conocen, que le dicen el grande. Hablé con él, le hice un consejo y le dije las cosas como estaban pasando. Ok. Y él me dijo a mí, mira, la decisión que tú tomes, está bien tomada, porque tú la estás tomando con tus razones. Ahora piénsatela, antes de... Y yo lo que te digo, mira, ahí está el 300 que nosotros corrimos. Yo deduzco que Instagram me sacó por la música que está sonando allá afuera. Yo también pienso lo mismo. Por la música, ya yo subí la primera parte. Porque si no se iba a... Que por ahí anda el COI. ¿Dónde está el COI? Espérate, pero es que a más larga. Racing, creo que... ¿Dónde está el COI? No, es que... Sí, sí, está ahí, está ahí. COI Racing 012. Bienvenido, COI. Contáctame, que te quiero entrevistar. Entonces, ya finalmente, en la finalidad del live, aclarar que la máquina, repito, que cuando te llevaste el motor de donde Robert CG para donde el menor del cruce, se cambian las máquinas, ya que era más difícil. Adecuar un motor que corría a pocos metros, es decir, a 400 metros, que era costumbre de bonado para abajo, adecuarlo a lo que normalmente corre Moiseo, el menor del cruce, que es el 800 metros. Exactamente, que la gente se puso, lo que se puso a comentar fue que... Cuando ustedes empezaron a ganar, que estaban ganando con la mecánica de Robert. No, que también se pusieron a hablar, pues de parte mía, o sea, se pusieron a hablar de mí y que... No, que sepan a lo que no... No es de ningún team, porque pierde una carrera y se va. Pero la gente desconocía los problemas internos o los inconvenientes internos. No, no tanto eso, no. No vas a ver detalles, viajerito. Mira lo que pasa. ¿Cómo que lo que? Cuando yo perdí, cuando yo perdí del Manuel, que fue la única carrera que perdí con, digamos, con mi CG, fue la única carrera, la única carrera que mi motor la perdí. Esa. ¿Pero contra quién? Contra el menor. Oh. La única carrera que mi motor la perdí es contra el menor. Eso fue la categoría 200. En la categoría 200. Tú te llevas el motor en categoría 200. La máquina que Robert tiene, que Robert tenía, y tú te llevas con el menor, ¿era 200? Era 200, exacto. Entonces tú empiezas a correr con el menor en la categoría 200 o suben a 250 o a 300. No, porque tú te voy a explicar eso. Mira. Explícamelo. Cuando yo perdí contra el menor, lo que yo hice fue, porque yo lo que te... Yo te voy a decir algo. Algo yo tengo que yo digo, como dice el menor, una palabra, una frase que él siempre dice. A mí hay que matarme ahí y a mí hay que matarme ahí. ¿Tú me entiendes? Yo automáticamente perdí con el menor. El mismo día le dije, no lo desalmen el motor. Y vamos a casar para el otro fin de semana. Casamos la carrera. No se pudo dar por algún inconveniente que no iban a traer problemas. Sí, ya tú me lo mencionaste al inicio. Te lo dije al principio. Entonces, en ese curso empezaron a haber problemas de parte del señor Robert y yo. Ok. Hubieron malo entendido que yo preferí, como te dije al principio, preferí alejarnos. Alejarte para evitar inconvenientes futuros. Por parte del pana mío que te mencioné antes también, Bombogá, y el mismo menor que nosotros hablamos y todo. está bien, yo llevo mi motor para allá, no hay ningún problema. Nos fuimos para el menor. Yo sigo, yo sigo teniendo mi motor a la categoría 200. Pero, también tengo, tengo mi máquina 2 y medio y tengo mi máquina 300. ¿Tú me entiendes? Tengo las tres máquinas, una misma carrería, pero tengo las tres máquinas. Ok. Ok. ¿Qué pasa? Yo tengo algo que yo respeto. Yo en lo que tengo en esto y en el que tengo en el coro del menor, yo nunca, nunca le he tirado a Robert, ni nunca le he tirado a la omeyo que son los patrocinadores, que son los patrocinadores oficiales de Robert Seger. De Robert Seger. Nunca le he tirado ni le voy a tirar de mi parte. De mi parte que no lo esperen, no por miedo, sino por respeto, ¿me entiendes? Si se juntan motores de calle que arregla él y arregla el menor, como ya se han juntado. Ya es otra cosa, pero ya no va a ser de mi parte. No va a ser de mi parte, porque yo sé que el menor y Robert son contrincantes antes de yo llegar. Exacto. Antes de yo llegar. Pero, por el respeto que yo le tengo a Robert y por el respeto que le tengo al menor, yo prefiero no toque esa tecla. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa es la cosa. Yo ahora mismo, digamos, el motor, la última carrera que yo iba a echar con el motor mío fue con David. No se pudo dar, empezó a llover, los pilotos no se quisieron ir, no se pusieron de acuerdo, no se dio. Pero se perdió la casa, se devolvió el dinero. No, se devolvió el dinero porque como estaba lloviendo y eso, que ya era que no fue por decisión de ninguno de los mecánicos. No, 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 y que se hizo tarde la noche también. Bueno, ahí hasta se amanece corriendo, pero estaba lloviendo mucho y pasó el fin de semana entero lloviendo y no nos pusimos de acuerdo y soltamos eso. Y en realidad, en estos días, antes de que recorre con el Manuel que le ganamos, en realidad, en la carrera que nosotros estábamos enfocados fue con Manuel porque Manuel no había ganado dos veces a nosotros, nos ganó en el dos y medio y nos ganó en el 300. Le ganamos la casa, que le gané yo la casa a ellos, en el 300 y después de eso volvimos y la casamos, la corría ahí que fue cuando le ganamos el martes. Fue el martes, hoy es jueves. Hoy es viernes. ¿Fue el miércoles? No, fue el martes. Fue el miércoles, miércoles yo tenía la transmisión en vivo. ¿Cuándo fue que yo transmití? Ay no, que yo transmití en vivo el miércoles con el menor, fue el martes, verdad. Exactamente, tú transmití exactamente. Sí, me confundía así, es verdad, fue el martes. Entonces después de eso, nosotros corrimos con Manuel, que en realidad yo estoy con el menor en esa parte que como uno dice, cuando uno va a una manta de mango, uno nunca le tira el mango verde, uno le tira al mango maduro. Eso toda una vida ha sido así. ¿Tú me entiendes? Eso es así. Entonces como nosotros tenemos, desde que yo tenía mi CX200 que corrimos con él, teníamos la guerra con Manuel, empezamos la guerra de los dos mers. Tenían eso pendiente. Tenían esa pendiente con él, nos ganó a una regla, digamos que no fue pareja, porque no fue pareja, a las dos y medio y 300, no fue pareja, no ganaron. Al final, no ganaron. Ganar y ganar. Ganar y ganar, sea como sea, ganaron. Cuando corrimos de nuevo con los 300 parejos, que ellos vieron cómo llegamos nosotros, el único motor, el único 300 del país ahora mismo, se puede decir, que se les pegó tanto al motor de mano que fue el del menor. Para que tú veas. Entonces, ¿qué me dio? Perdiendo esa carrera que ellos están ahí, ¿qué me dio motivo a eso a mí? Yo perdiendo, que perdió un sinnúmero de dinero sin ningún problema. Rudy Lapirueta, amiga personal, del Team COVID. Rudy Ramirez. Exactamente, esa es la pirueta. La pirueta. Pilote, ese piloto vieja escuela. Piloto vieja escuela. Entonces, independientemente de que perdiste, quedó demostrado que el motor fue el que más se le pegó al de Manuel Bonao, que era el que estaba ganándole a todo el mundo. Exactamente, no, pero no obstante, que el mismo día que nosotros perdimos, que nosotros corrimos de un sábado a domingo. Ok. Irvin, el dueño del motor de allá de San Juan, amigo mío también, yo le tiré y le dije, mira lo que vamos a hacer. Vamos a casar el motor de una vez para el otro fin de semana. ¿Tú me entiendes? Que yo, a lo que te quiero llegar con esto es, que no es como dice la gente, de que yo pierdo y me voy. Yo he perdido varias carreras con el menor y he perdido dinero. Y sigues ahí. No, yo sigo, ¿tú sabes por qué sigo? Porque yo, como te dije antes, yo soy del tipo de gente que yo soy fiel con quien es fiel conmigo. Desde que yo veo dos o tres cositas que me hagan que la gente comenta. Es que no, es que porque el hecho de que fulano diga o que la gente comente, tú no te puedes quedar donde tú no te sientes a gusto. Eso es como un marido que te mate a golpe, pero para que la gente no hable, yo voy a seguir con mi marido. Eso no, lamentablemente no se puede. Exactamente, exactamente. Yo lo que digo, mira, ahora como dije el menor el miércoles, hay muchos proyectos nuevos. Independientemente de lo que está sonando de que yo me voy a retirar, si las cosas siguen como va, sinceramente te lo digo, se lo digo a usted que yo no la conozco personalmente, la estoy conociendo por aquí. Independientemente de lo que pase y si siguen pasando, yo me retiro. Sinceramente le digo, me retiro. Ahora bien, ¿te retiras de la motovelocidad o te retiras el Tinder mismo? No, me retiro de ese patrocinador de todo el mundo porque yo siempre yo digo, no, tú sabes de quién no me retiro de ese patrocinador, de Adán, porque un señor cristiano, cristiano, que él me arregla a mí, mi pasola a mí, Adán no le arregla pasola debajo ni a nadie más, a mí. Entiendo. ¿Por qué? Porque yo no tengo, digamos, esa pasola, yo la he hecho con gente, digamos, que no es tan, no es tan, de renombre. No, 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 si son de renombre, a lo que voy contigo es que no es tan, ¿cómo te explico esa palabra? No es siempre. Que son gente que no, que no corren con tanta frecuencia. Exactamente, no es tan frecuente que yo corro con él. Tú me entiendes, entonces yo digo, si yo me retiro, si yo me retiro del team del menor o de la carrera, yo no es que me voy y que para otro team, que no, nada que ver, me retiré y me retiré, el motor mío, o lo pongo de calle, el CGE que tengo, la máquina, si tengo que venderla, la vendo, o se la de cuando tengo menor, por otra cosa, quizá no la venda porque no me gustaría sacar una mecánica que el menor tiene para dársela a otra. Mejor, prefiero hasta dejársela a él, que él siga trabajando con ella sin ningún problema. Exacto. Tú me entiendes, para que no después no hagan comentarios feos de mi parte o de parte de la gente. Exacto. Por eso te digo, yo sinceramente digo, si me retiro, va a ser así, me retiro y no jodo más con esto. O sea, no estoy diciendo que lo voy a hacer. Ahora bien, ahora bien. Ya el grande habló contigo. Yo te exhorto, yo particularmente, a que si yo entiendo que si yo tengo dos, seis manzanas en la nevera de mi casa y una o dos manzanas están podridas, no me suman nada en el grupo de las seis manzanas y no me afecta nada, ¿por qué no se saca de raíz a la, a la o las personas que tú entiendes que comentan que son haters, que opinan que no aportan porque a veces el aporte no solamente tiene que ser económico, a veces hay aporte moral que es necesario, coño, esta gente da buena vibra, esta gente no tiene dinero, pero tú lo ves que está ahí, que te sirve, saquen eso porque tú dejas de hacer lo que a ti te gusta, sacrificar a un mecánico que está subiendo, que cuenta contigo, coño, vamos a sacar a las otras gente, vamos a sacar a esa gente atento a uno porque al fin y al cabo van a hablar, al fin y al cabo van a comentar. Muy buena pregunta, muy buen, o sea, muy buen argumento el que dices. Yo, sinceramente te digo algo, yo, a mis 25 años que tengo, tengo, digamos, no me catalogo para la edad que tengo, no me catalogo inmaduro, tengo mucha inmadurez la cual yo voy a ir adquiriendo a través del tiempo. Vas a trabajar, vas a trabajar en eso. Ya, pero entonces, el menor y yo tenemos la misma edad. El menor es mi amigo, aparte de que el mecánico de mis motores es mi amigo, me llevo bien con él. Él tiene un problemita que se lo dije yo y lo he comentado con él y es que él se deja llevar de las personas. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Que tienen el mismo corazón que él. Es muy sano. ¿Tú me entiendes? Tú tuviste una entrevista con él y te viste cuenta. Sí. Puede ser como sea, puede ser como sea, pero una persona sana. Entonces, entonces, él piensa que ese, o sea, ese refrán yo siempre lo he escuchado de parte de mi mamá, que yo pienso que todo el mundo es igual que yo. El menor piensa que todo el mundo es igual que él y no es así. Hay mucho, dentro del mismo coro hay mucho demagogo, hay mucho malo coro. Y hay mucha gente que quiere ver dividido a una gente que cuando está empezando que está viendo que está subiendo lo que lo quiere ver dividido. ¿Tú me entiendes? Entonces, Exacto. ¿Qué pasa con él? Hay muchos lobos disfrazados de ovejas en los coros. Exactamente. ¿Qué pasa con él? Que a él llevase de una gente, digamos, yo conocí al menor al nivel de esto, de carrera. ¿Tú me entiendes? Yo no llevo una infancia conociéndome con el menor. ¿Qué pasa? Que si bien un amigo del menor conoció de infancia que es un lobo disfrazado de ovejas y le dice dos o tres cosas, ¿a quién le va a creer más? ¿Al que llegó el otro día que le está diciendo dos o tres cosas o al que te ha criado? Al viejo, al que se crió. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, por eso, por eso yo le digo la cosa, pero están en ellos si me hacen caso o no. A eso es que voy. Yo vuelvo y te repito, yo sigo en esto sin ningún problema, las cosas que se hablen claras y que sean claras. Claro. Pero al momento de que pase o que siga pasando la cosa, sinceramente digo, me quito de esto. Porque yo no estoy en esto para buscarme ni estar con nadie, ni para tener problemas que él se va a llevar con un problema que sea con mi gente o sea con otra gente, no estoy en eso. Porque automáticamente el menor está conmigo y yo estoy con el menor. El problema que el menor tenga es el problema mío, ¿me entiendes? Eso es así. Eso es así. Que mucha gente no lo quiera ver, es así. Lo que va con él va contigo, como dice uno en el tigre, lo que va con él va conmigo. Es así, es así mismo. Entonces, eso es lo que yo quería aclararle a muchos porque hay en varios teams que están diciendo la misma cosa como tú dijiste. Y eso es. Yo sinceramente ahora mismo en el coro del menor, ahora llegó otro muchacho para mí o full de por otro lado que estamos patrocinando al menor. Y vienen más patrocinios. Llévate de mí. Sí, yo estoy claro. Vienen más. Pero yo lo que quiero que también, vienen muchos, pero el menor, yo quiero que entiende el menor que van a venir mucha gente que van a querer patrocinar al menor porque el menor está subiendo y está subiendo ganando. Y va a ser un apoyo efímero que significa rápido. Te apoyé hoy y si por mano a San Quintín tu piel se te fue. Exactamente, mira. Exacto. Hay un chamaquito que, mira cómo es la cosa, que era del Team Manuel. Él se va aquí ya conmigo, él se va aquí ya conmigo feo ahora porque yo le estoy diciendo esto y lo estoy diciendo en vivo. Pero lo voy a decir porque aquí como quiera va a salir a la luz, mentira, va a salir a la luz como quiera. Era del Team Manuel y por las mismas razones que no te digo pero va por ahí mismo del que yo me fui de donde Robert y él se fue de donde Manuel y él y yo antes de que nosotros estén en el mismo team que estamos ahora que tenemos una mitad más allá de lo de la carrera. Ok. Eran los contrincantes en toda la carrera aunque no seamos de nosotros nosotros jugábamos nada más por pelear. Ok. Tú me entiendes. Ahora el chamaquito Sígueme diciendo. Entonces el chamaquito habló conmigo me pidió un consejo y yo le dije lo que yo pensaba y yo le digo mira si a ti no te conviene mejor rueda o te retiro o tú sigues pero busca gente que estén contigo en la buena y en la mala que no dé a más que sea esto, 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 esto y tal. ¿Entiendes? Entonces el chamaquito él se llama Dauri él le dice Dauri Euro ¡Ay! Él dice que no se viró él dice que no se viró ¿A quién es que tú le dices? No, porque a él lo ataca mucho Seguimos con Dauri y Dauri está en Europa también Sí, él vive vivimos a cuatro horas él vive en Francia Ok, ok Te digo que él y yo aparte de esas relaciones nosotros llevamos una relación de amigos Ok Tú me entiendes y nosotros yo le hablé a él y le dije cómo son las cosas pero el mismo respecto que yo te dije a ti que tengo al team Robert él lo tiene al team Manuel porque son teams que a pesar de todo fueron los que nos dieron el paso a empezar en esto ¿Me entiendes? y además por ese paso sea bueno sea malo Exacto hay que ser agradecido nos dieron el break hay que ser agradecido Franklin Tú me entiendes nos dieron el break entonces eso es lo que yo digo él por equio y razón como que yo la sé y muchos algunos de otros la saben Te oigo Se te fue el audio espérate habla ahora ¿Me escucha ahora? Ahora sí Ahora sí Te explico por equio y razón él se fue que yo la sé y eso pero él vino al team Manuel ahora nosotros somos dos somos dos dos digamos dos locos porque somos dos locos en el sentido de que Que por primera vez en la historia de lo que todos vienen bregando con carreras están ahora de acuerdo Estamos juntos Y estamos en un mismo team ¿Me entiendes? Que decimos que antes al menor le echa carrera a pulmón como él lo dice y que es real que es real al menor le decía no que yo voy a echar una carrera con el corito que tenga pulmón empeñando cogiendo prestado le echaban con 50 yo mismo le dije el mismo chamaquito le dijo tú puedes contar con nosotros pero echar una carrera hasta con 300 porque nosotros vamos full contigo sin ningún problema sea lo que sea lo que pase lo que sea de donde buscar vamos full contigo tú me entiendes entonces el menor es un chamaquito digamos somos muchachos porque somos ahora mismo yo te voy a decir somos los más a nivel de cine somos los tines más joven más joven somos los más joven porque yo felicité entrar al team del menor me dijeron que yo era una anciana que yo estaba muy vieja oye eso es mentira que no que yo tengo 37 que yo no entro en esa categoría no y que oye la cosa Dauri ese que te digo fue 22 años ahorita ay pero que son muchachitos tú me estás entendiendo ay coño no no yo no entro ahí yo voy a tener que esperar que la sobrina mía crezca para entrar al team porque yo no puedo el más viejo del team de nosotros el más viejo si quizá llegue a 30 que no creo oye eso son el team menor son menores aquí toditos somos menores y no y lo que la gente como te digo como el menor te digo el martes el miércoles perdón y es que el menor por más que puye corra número que esto nadie se la va yo la estaba viendo la entrevista esta mañana es que no se la dan esta mañana y porque yo no había tenido la oportunidad de verla después de y es verdad no se la coño no hay foco es que mira y ahora cuidado no te lo arraje así porque eso es problema es que lo que tengo es que yo trabajo en una peluquería algún pelo de eso vino volando de allá afuera entonces sígueme diciendo sígueme diciendo el menor es un chamaquito que a través del tiempo y entre más tiempo la mecánica como la tecnología cada día me evoluciona evoluciona más y más y más y más entonces yo quisiera mira si Dios te lo da la oportunidad a ti que tú fueras una carrera del menor con quien sea y si nos da la oportunidad a nosotros de ganar en esa carrera yo quiero que tú veas como el menor hay que arreglar los motores a diferencia de los demás porque el menor tiene una tiene una manera que él va a los grupos una metodología una ese tipo tiene yo te digo de verdad te digo ese tipo cuando se tranca arreglo un motor yo lo suelto en banda yo ni lo llamo cuando él está arreglado no 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 porque él me dijo a mí que dichosa yo que yo me comuniqué con él porque cuando cuando él suelte ese teléfono puede llamar el papo a Francisco y mira no le coge el teléfono a nadie si lo duro yo tengo un chamaquito allá que trabaja con el menor que le dicen nanos a Roma que del coro el menor nano que a él es que yo tengo que llamar para hablar con el menor al menor yo lo llamo le mando mensajes de todo y ese tipo no responde yo lo llamé yo estuve obligatoriamente que para poder contactarlo llamarlo directo cuando lo llamaba directo salió el buzón cuando le tiraba un basal le entraban los mensajes yo llamo a Cris Cris que es lo que con este tipo porque este tipo es incomunicable hasta que él llegó como a su casa me dijo licenciado profe me dice profe estamos aquí y ahí fue que pudimos perdinar la entrevista no y también tú no te comunicaste no te comunicaste tanto con él porque tú sabes que como la carrera fue el malte y ellos se quedaron en San Juan bajan el miércoles ellos estaban ellos estaban de camino cuando yo hablé con él él estaba en Baní él iba para la capital el mismo miércoles y fue el atareo del camino de Baní para la capital entonces ahí fue que pudimos comunicarnos y tenía como 12 días bregando entre arreglando motor y todo porque nosotros mira si tanto que nosotros queríamos correr con ellos el viernes cuando nosotros corrimos con el que pasó el problema de la policía y todo eso nosotros podíamos cobrar la casa al otro día yo podía cobrar mi casa al otro día y todo el cobro entero cobrar la casa yo no estaba en cobrar casa a mí no me interesa tú querías correr es que yo le había ganado una casa a ellos uno no quiere casa yo lo que quería era correr con ellos yo le puse a ellos yo le puse tres pitas yo le dije coge la que tú quieras a ver si vamos a correr tú me entiendes y encima quienes ponían quienes ponían la regla viajerito ellos ponían ellos no ellos ponían la regla pero al momento de ellos no quieren correr cuando se tira a la policía lo que se trata de poner de acuerdo en la pista más cercana tú me entiendes entonces muchos del coro del Manuel decían no que súbelo para Maimón digo yo no que hacer con ustedes para correr Maimón yo que hacer con ustedes para correr en el cruce y si no se puede correr en el cruce se corre en una pista cercana aquí cercana porque coge para Maimón bonado demasiado entonces yo lo que le dije a él como tú eres de San Juan y yo también vámonos para allá correr no fuimos para allá mismo estando allá yo hubiera podido cobrar en la casa nuevamente porque nosotros casamos con un monto y ellos no llegan al monto automáticamente si yo hubiera podido cobrar la casa la puedo cobrar tú me entiendes exacto no es que con esto estoy diciendo que lo estoy disminuyendo a ellos porque mentira ellos son un team más grande y si pueden pueden reunir el doble que nosotros porque nosotros somos un team chiquito la cantidad sería mayor por persona en el team menor tú me entiendes perfectamente en ese momento por el que oye razón no llegaron pero que dije yo inteligentemente le cobro la casa y no corren yo quiero correr y yo sé que yo ando bueno y yo sé que voy a ganar tú me entiendes increíble y yo le dije vamos a correr el menor el menor que él él me dijo maestro cobre su casa y si no quiere correr que no corran yo me puse por encima ya desesperado como con 12 días por ese lado yo lo entendí yo lo entendí pero como te digo la ambición mía tan grande era de correr yo me puse por encima el menor y le digo maestro yo voy a correr y ni nada le dije le digo vamos a correr y después que pasó la carrera él se dio cuenta le digo menor lo que pasa es que si nosotros no le ganábamos nosotros no lo podíamos traer a nuestro territorio ni ponerle las reglas que nosotros queremos ponerle exacto porque yo sinceramente te lo digo públicamente te lo digo ahora para Manuel venir a correr con nosotros él va a tener que venir a las reglas de nosotros claro porque él perdió tú me entiendes no es que él no me ha ganado a mí que no 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 porque él que ganó la última carrera pone reglas él va a tener que venir ahora a las reglas de nosotros obligado y donde nosotros digamos nosotros no se la vamos a poner tampoco en China porque si se la ponemos en China no corre oye eso espera un momento Cris saludo al piloto Jimmy Racing de los mejores de la moto velocidad de bajones una mira una gloria de la velocidad de bajones estamos esperando la película Jimmy Racing saludos a Jimmy Racing el Chucky de San Cristóbal tenemos una entrevista pendiente con Jimmy cuando él diga Cris coordina eso para hacer la entrevista a Jimmy Racing seguimos entonces mira tú tú que mencionas Jimmy la primera carrera de ese jeje que yo vi fue Jimmy y un tigre de San Juan es verdad uno que le dicen chupado de allá de San Juan que Jimmy que Manuel le ganó yo cuando ya yo vengo a conocer a Jimmy Racing por lo de la película y eso ya ya Jimmy estaba retirado por lo del accidente y eso pero yo lo contacté a ver si le hacía yo lo iba a hacer en mi página a ver si le hacía Moon Life para que no cuente de la historia y eso ya que él dio agua beber oíste el tipo dio agua beber dio agua beber es bueno yo te voy a decir algo después después de ganar yo lo tengo en Gloria uno de los que ha dado más agua beber es Jimmy sí él mismo lo dijo en una entrevista en YouTube que yo que él siempre se la da de que él se siempre fue el number one en la República Dominicana con relación a bajones te fuiste sí fuiste muchacho otra vez vamos a ver si entra señores Instagram está jodón está jodón Instagram está jodón vamos vamos padre pedino vamos vamos a despedirnos porque Instagram está por hacernos ¿ok? no vamos a despedirnos nada ya yo tengo la primera parte no sé Cri qué fue lo que pasó que se te acabó el paquetico dice Rudy Rudy tú eres un sobao Rudy no es tipo un sobrito oye finalmente agradecerte que escogieras esta plataforma y a esta servidora para hablar sobre el tema o sobre los comentarios que andan licenciada ahora mismo Cri es duro y Cri es todo pero que Cri no está para estar en cámara Cri no da para estar en cámara es mi vida y todo pero ese pana no da para estar en cámara se asusta mucho y se traba me siento sonrojada Cri mira yo no puedo hablar mucho porque Cri se molesta y me bloquea el sequillo y me bloquea Cri yo lo quiero como tú no te imaginas se lleva mucho de lo que yo le digo hace antes de subir cualquier cosa en la página Rudy aquí hay que tú le debas los tres mil pesos que tú me tienes harta con los tres mil pesos Cri todos los que hacen en la página siempre me dicen que usted dice de esto que usted dice de lo otro como lo subimos como lo nombramos y se lleva mucho es muy obediente un carajito muy sumiso y yo le tengo mucho mucho precio hay que dársela oye yo me salí de todos los charraising por lo mismo por la habladera por la por la falta de respeto yo sufrí mucho bullying porque yo era súper obesa entonces cuando yo no tenía por dónde atacarme lo que hacían era que me que hacían alusión a mi cuerpo y me ofendían y yo me retiré y la única persona que puede decir que yo nunca borré su número ni nada fue Cri siempre bueno independientemente de los mellos que son mis amigos fuera de la ya de lo que son los chas de bajones y así sucesivamente y he conseguido muy buenos amigos en el mundo racing pero también muchísimos haters ahora dije que han cambiado de opinión no sé por qué pero estamos aquí no sé como usted dijo antes vienen vestidos de ovejas y son lobos son lobos normalitos normalitos pero también le digo cuando vieron nos encontramos por allá ¿a dónde? ¿para el patio? no en Estados Unidos pues yo tengo familia allá tú nada más tienes que tirarme nos juntamos aquí yo para el patio si Dios me da vida y salud después de julio del año próximo que yo quiero ir porque tengo unas cirugías pendientes que tengo que hacérmelas antes que ir porque yo dije que sin cirugía no voy para Santo Domingo tengo tres años que no voy entonces esos son los planes también tengo planes de cuando vaya para allá que hagamos un junte racing a ver cómo coordinamos a fin de que los que están para allá para un lado lo puede escribir en una carta ahí escribirme a mí y ese junte tiene que darse como manda la ley con los que estamos en el extranjero y con los que están allá pasen ese junte si Dios quiere oye yo le digo para despedirme con bien yo le voy a decir algo en el 2021 con Dios delante si todo va bien y todo se arregla en el team de nosotros porque no hay que hay inconveniente hay malo entendido pero yo sé eso es normal hasta en las mejores familias sucede hay mucho hay mucho hay mucho bobo como dicen o como dice el menor hay mucho bobo para el primero yo lo que usted yo lo voy a decir pero hazme el favor cambia las expresiones que yo no te entiendo porque yo dije que soy tigre hay etiqueta pero yo no te entiendo de verdad no lo entiendo porque me hice unas expresiones y yo me quedo ¿qué es lo que tú dijiste? porque yo no te entiendo no lo entiendo esos muchachos expresiones pero hay bobo para el 2021 hay mucho bobo ay 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 el primero que usted entrevistó en esto fue Artin Russo ¿verdad que sí? no no Ariel Lazala fue el primero el mecánico no el mecánico de circuito que estamos hablando de la pasola del millón de pesos fue el primero que yo entrevisté en carrega.com que fue la otra semana que fue el ruso de CG de CG el primero fue el ruso ah no ¿y qué CG patrocina el ruso? hoy el patrocina el ruso patrocina a Martillo a Martillo a Martillo corre de CG o a X que yo no sé él correntó él correntó el ruso patrocina mucho a mucha gente sí el ruso es una gente bacana ese tipo ese tipo es full y lo atacan pila es que él habla mucho el Albino es mi hermano y lo quiero pero que él habla mucho entonces cuando tú habla mucho tú sabes que tienes que esperar de allá para acá que te den lo tuyo cuando tú atacas mucho mira por ejemplo ya finalmente algo que yo noté yo vi un video cuando venían bajando no sé si de San Juan o de Baní del grupo del coro de ustedes donde venían cantando una canción de aventura encendida yo me imagino que ese video a ti te llegó y el menor va en la puerta normal viendo para el horizonte y bebiendo una cerveza así todo el mundo es muy y el menor así normal callado el tipo peligroso el tipo es peligroso deja mucho que pensar porque él es callado él es orgulloso y el tipo es problemático y no es que no habla mucho él lo demuestra ahí él deja que él él lo dijo que él trabaja con esta él no habla no con esta él deja que nosotros los patrocinadores y los coristas hablemos por él pero él no habla sí 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 eso es algo oye que el ruso es bacano que él paga de una vez ah tiene lo de él ah no tiene lo de él el otro día está en ese puerto ahí obligado ese tipo es así él es así bueno Franklin gracias de verdad y estamos aquí nos comunicamos ya estamos en contacto vía whatsapp cualquier información cualquier cosa que tú entiendas que tengamos que hacer otro live más adelante vamos a esperar más carreras que efectivamente se siga demostrando y de corazón de corazón de corazón yo deseo como la licenciada fuera de carrera.com que toda pereza se elimine el team porque es un team que promete es un team que a mí esa entrevista de ese muchacho y lo que yo he visto y cómo lo ha logrado son cosas que a mí que a mí me han trabajado porque hay gente hay gente a veces que cuentan con muchísima ayuda y no tienen el talento es un chamaquito que la tiene es un chamaquito y hay que dársela y hay que dársela y si aparece gente como tú gente como tú gente como Dauri Dauri o Dauri 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 gente que crean en él el muchachito va a dar lo mejor eso sin duda alguna yo le dije a él que él puede contar con nosotros para lo que sea así es Ángel Heredia a partir de las 8 de la noche Chris si tú andas en el live informa a partir de las 8 de la noche República Dominicana ya la entrevista del menor va a estar en YouTube como te dije gente de ahí para la primera carrerita que nosotros tenemos el team menor es contra el ruso la tenemos ahí ya para el 2021 para el 2021 enero de 2021 la tenemos ahí para ellos y después de ahí vendrán más carreras pero para para estos tigres son el diablo por primer impacto van a pasar la entrevista este tipo dice esta gente de verdad son el final bueno Franklin gracias estoy en el trabajo el placer ha sido mío nos seguimos en contacto cuídate como te dije limen las perezas limen las perezas saludos a la mole uno de los duros en Barbe Choc aquí en Nueva York que estaba echando aquí en la puerta de mi oficina y nada te auguro éxitos que se que se arregle cualquier problemita que eso es normal hasta en las mejores familias se ven ok como fue y cuidado con el corona para que no coronemos una vuelta no si yo si yo no si yo no me coroné trabajando en hospitales cuando la pandemia estaba en su apuro ahora no crees que lo que dice Rudy pregúntale dicen que la carrera de hoy que la carrera del COI que va cuando es no esa es otra que nosotros tenemos para enero también esa yo la tengo plan si porque aquí imagínate no nos pudimos poner de acuerdo en este año está todo en la agenda y ya para lo que queda de año señores ya estamos a 11 no y que yo lo que quiero que entienda también el team COI que el estándar nada más se corre con ellos porque nosotros le ganamos a Hellman a uno de los que más la ponía a nivel de estándar y nosotros no hemos podido correr no por falta de no por falta de que nosotros no queramos que yo no quiera a Hellman se le metió el piloto después de eso no ha podido volver a correr entonces yo lo que digo yo no me voy a poder poner en una pasola que la tenemos ahí para correr una carrera y durar dos años más corriendo que es lo que estamos haciendo no corriendo entonces lo que yo digo yo me voy a meter en la tómbola que está dando ¿cuál es? la 70 exacto exactamente eso es lo que si el team COI sinceramente si el team COI que lo están escuchando él quiere correr con nosotros que se haga una 70 señores ya lo que pasó el team COI quieren correr con viajeritos háganse una 70 nada más que decir los live van a quedar aquí y van para YouTube exactamente pues ya usted sabe cuídese mucho por ahí cuídate gracias aquí de verdad cuídate bendiciones y para adelante ya usted sabe cuídate frankly bye señores hola amorito que ya no es tuya te bendió sueño va a quedar ahí la primera parte está ahí del live ok COI maestro COI hablamos luego señores buenas tardes buenas noches para Europa y buenas noches pasando domingo que ya son las 7 hablamos ahorita cuídense que ya son las 7 que ya son las 7 que ya son las 7 Gracias.